Muy buenas, soy Emilio Márquez y hoy quiero hablaros acerca de la transparencia, una cualidad a practicar cada vez más, tanto por profesionales como empresas, en un entorno como el de las redes sociales, cada vez más extenso, abierto, comunicativo y con comunidades cada vez más cohesionadas de usuarios entrelazados entre sí, que ante productos o servicios que no sean de la suficientemente calidad, serán claramente señalados por nuestros propios consumidores. La publicidad, esto es un entorno de reconversión donde sigue siendo de gran utilidad para darnos a conocer, pero solo si practicamos una profesionalidad continua donde nos acabemos ganando la confianza de nuestros clientes y consumidores. De hecho, esa misma transparencia nos podrá llevar a ganar más clientes y consumidores por marketing de bocoreja y por recomendaciones, pero desde luego, si nuestro producto o servicio no es bueno, nos darán caña. Y si intentamos mentir y no ser transparentes, perderemos la gran moneda que es la confianza, la cual nos ha costado tantísimo trabajo conseguir con nuestra profesionalidad. Con lo cual, la transparencia, el decir las cosas como son, el admitir errores, hay que practicarla en todo momento y hay que recordar que muchísimo trabajo de comunicación, marketing, publicidad y transparencia que hayamos llevado durante muchísimo tiempo, si metemos la pata de una forma grave en este aspecto en un momento puntual, puede llevarnos a perder toda la buena marca, toda la buena imagen que nos hemos llevado ante nuestros clientes y consumidores. Con lo cual, mucha profesionalidad, hay que ganarse la confianza de clientes y consumidores ofreciendo el mejor producto o servicio y, desde luego, siempre con la máxima transparencia, la cual nos va a ayudar a evitar siempre males mayores si en algún momento no hacemos las cosas como hay que hacerlas de adecuado y de bien. Espero que este vídeo os haya gustado. Por favor, un like, un me gusta o lo agradezco, comentarios en este mismo vídeo y, por supuesto, nos vemos en redes sociales. ¡Saluditos!